Tenemos comunicación con el señor Salomón Lerner, él es integrante del Fondo Blanquiazul y vamos a consultarle la postura de alianza en este tema del inicio del campeonato, de la autorización de parte del gobierno y si hay alguna acción inmediata que va a tomar alianza en relación a esto, ya que su postura era hasta hace unos días y entiendo a partir de lo que se ha conocido en diversos medios de comunicación, se mantiene de no jugar el campeonato. Salomón, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido a Fútbol como Cancha, los saluda Jesús Arias. Jesús, muy buenas tardes, muy agradecido. Salomón, ¿la postura de alianza se mantiene? ¿Alianza no se presenta el fin de semana a jugar con Cristal? Esa es la posición nuestra hasta el día de hoy, hay reuniones, hay en este momento situaciones con grupos de la federación, con grupos de la asociación de fútbol profesional, con el consorcio Goal TV, en fin, estamos en conversaciones con todos los actores que tienen que ver con la iniciación del campeonato de la Liga 1 y de eso se tomará la decisión en las próximas horas. El día ayer, en la noche que se dio esta reunión en el Suiz Hotel, César Torres hablaba de sacar a Lozano, ¿hay algún pronunciamiento en ese sentido? Es decir, en el sentido de que alianza solicite la renuncia de Agustín Lozano a la Federación Peruana de Fútbol? Bueno, esa es una versión personal, no es una versión oficial de Club Alianza Lima ni del Fondo Blanque Azul, esa es una posición personal, esto indudablemente que parte de las trabas que hay en el fútbol profesional parten de los apuestos que ha ido tomando la Federación Peruana de Fútbol con respecto sobre todo al tema de los derechos de televisión. Como usted sabe, Alianza ha contratado con los socios Gold TV un contrato a largo plazo de 12 años con una estabilidad, con un proveedor nuestro que ya ha participado con nosotros los últimos 10 años y es un contrato de casi 100 millones de dólares que significan estabilidad, que significan consistencia, que significan ingresos en los primeros 6 años de 8 millones anuales. Entonces, esto es un contrato que parte de una cláusula preferente que teníamos en el contrato con el Gold TV y esto es lo que tenemos que respetar. En caso contrario, que Alianza no respete esa cláusula, tenemos la posibilidad de ser enjuiciados con montos millonarios de varios millones de dólares que Alianza no estaría dispuesto a sostener porque su estructura económica no da para ese tipo de penalidades que podríamos tener al incumplir un contrato con un derecho preferente. Salomón, ¿cómo le va? Alan Díez lo saluda, un abrazo, ¿cómo le va? Un abrazo, Alan. ¿Cómo está? Tenemos la información de que Chicho Salas ha pedido concentrar al equipo, ¿tiene la misma información? Sí, hay que tomar todas las proyecciones del caso, ¿no? Hay que tomar todas las proyecciones del caso. Nuestra medida es esto, por favor, levanten esa cautelar la federación y que haya una competencia. Ellos tienen un contrato que nosotros desaprobamos porque es un contrato de asociación en participación, lo cual no da estabilidad y hay un reparto del 30, 70% que no sabemos quién y cómo lo han deducido porque no hay ningún plan de negocios. Y lógicamente hay una cautelar encima que le quiere dar a la federación los derechos de decidir quién transmite y quién no transmite, lo que significa que nosotros en este país tenemos libertad de contratación y por lo tanto libertad de trabajo. Por lo que creemos que un contrato que nos puede perjudicar económicamente a la alianza, a sus hinchas, a sus socios, no debemos nosotros firmar ese tipo de contratos y creemos que una asociación en participación nos da una inconsistencia en la estabilidad financiera del club. Por lo tanto, estamos preparados para que levanten la cautelar y dejen participar a todos los dos grupos que en este momento tienen una opción para transmitirlo de lo hecho de televisión y en esa sana competencia veremos quién tiene la razón en el desarrollo del fútbol profesional y sobre todo en los ingresos financieros de todos los clubes. ¿Sería una traición que juegue la U el sábado? Miren, yo no diría que la U está haciendo una acción de traición. Yo creo que Universitario tiene un contrato válido hasta el año 2025. Que haya hecho una renovación del contrato no les elimina la posibilidad de jugar su contrato que es hasta el año 2025. Sin embargo, esto Universitario también estará analizando en las próximas horas y tendrá que tomar una posición final para poder decidir si va a ir a jugar o va también a respetar lo que todos nosotros estamos pidiendo que mientras no se levante la cautelar y no nos den los derechos de transmisión para todos los clubes para que puedan tener ingresos, esto podamos hacer. Además, Alan, hay que tomar una decisión. Esta es una decisión política. Esto de decir que no se juega con fútbol. Yo le diría a los dirigentes del Esporte en Cristal y no les están perjudicando a los ingresos del club que en el partido más importante del campeonato de la primera fecha que es con Alianza Ligma, no van a tener ingresos en taquilla. De acuerdo. Ahora, la medida cautelar, ojo que el Poder Judicial ya está de vacaciones. O sea, sería hasta marzo. Bueno, simplemente con que la carta de la Federación Peruana del Fútbol indique que pide la petitoria de levantar cualquier tipo de restricción o simplemente indique que puede también transmitir gol, se acabó el tema. No necesita porque justamente la cautelar indica que es la federación la que tiene que seguir. Si ellos firman, su directorio acepta y firma una decisión de que pueden transmitir no solamente la cadena de 11.90 a través, que no sabemos de quién es, creemos que es DirecTV, a la que ha revendido su contrato, y lo puede hacer también GolTV. Estamos todos jugando la primera fecha y no habiendo más problemas de esta naturaleza durante todo el campeonato de la Liga 1. Señor Lerner, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, los saluda a Paul Pérez. Señor Lerner, en este momento, ¿cuántos equipos además de Alianza Lima están del lado de que se levante la medida cautelar? Habló de lo... El señor Torres dijo ayer ocho equipos, pero hoy se conoció que universitarios sí se va a presentar. ¿Quiénes le han confirmado o quiénes sabe usted que están del lado de Alianza Lima y están próximos a emitir seguramente una comunicación? No, fíjese, en la medida cautelar estamos todos. Que juegue o no juegue la U es otra cosa diferente. En la medida cautelar estamos todos los que tenemos contrato con GolTV, que son los ocho que usted dice, más Manucci, que también tiene contrato con ellos. ¿Y tiene conocimiento de quiénes se van a presentar? ¿Ha conversado con directivos o con gente de Municipal, de Bois, de Melgar, que se va a presentar? ¿Quiénes mantienen la posición fija, como la Alianza Lima, de no jugar si es que no se levanta la medida cautelar? Bueno, entendemos que hasta el día de ayer en la noche la mayoría de los ocho clubes que estamos hablando estaban en esa posición. Si hoy día hay algunos cambios, esto se sabrá en las próximas horas. ¿La U, tenían conocimiento de la U ayer? Sí, ayer ellos ratificaban de que ellos, mientras no se levanten la medida cautelar, esperaban no jugar esta fecha, pero sin embargo puede haber algún cambio el día de hoy. Sí, señor Lerner, ¿qué tal? Le saluda Andrea Closa. Usted tiene conocimiento, porque a ver, menciona que Alianza Lima va a mantener, ratifica la propuesta o la intención de no jugar, pero ¿se va a presentar en el Gallardo? Porque una cosa es no jugar y otra es no presentarse. Bueno, Andrea, me ha hecho una diferencia que realmente me ha desubicado un poquito. El no jugar significa el Wallcover. El presentarse puede ir, digamos, simplemente al camarín, no sale o no juega, es lo mismo. O digo, presentarse, digamos, pararse en la cancha y no jugar, ¿no? Mira, la verdad que no conozco ese detalle técnico de pararse y no jugar. Sinceramente le digo esto, o va a jugar o no va a jugar, y es el Wallcover. En fin, yo no he visto un Wallcover con jugadores que se presentan en la cancha y no juegan, simplemente están parados, ¿no? No lo he visto nunca. De repente es una nueva modalidad, ¿no? Claro. Asumo, Salomón, que a lo que se refiere, Andrea, es que podrían establecer una medida de protesta presentándose para evitar el Wallcover, pero sin jugar el partido. Pero esa es una figura que, como tú bien dices, es difícil que se aplique o no se ha aplicado. Te quería consultar otro tema que tenía que ver con una acción de, no sé si de Alianza Lima o del grupo de los equipos. Entonces, ¿hay posibilidad que se pueda recurrir a alguna reunión a nivel gobierno para poder ver la situación también? Sí, mire, estamos abotando todas las posibilidades en estas últimas horas para tratar de llegar a eso. Nosotros también podríamos tener el derecho de que nos escuche el primer ministro que ha escuchado al señor Lozano y al entrenador Juan Reynoso, que por supuesto Juan Reynoso quiere que haya partidos de fútbol. Indudablemente un entrenador de una selección quiere que sus jugadores estén en constantes partidos de fútbol enfrentándose y haciendo esfuerzo físico, indudablemente. Y el señor Lozano quiere sacar adelante como es lugar la Liga 1. Entonces, por favor, escúchenos a nosotros. Aquí hay un problema en el cual hay una competitividad de derechos y de ingresos financieros a los clubes que le daría estabilidad y que le daría posibilidades de poder sobrevivir al problema económico que todos estamos viviendo, no solamente en el fútbol, sino en general en el país. Sí, señor Lerner, la pregunta que le hacía previamente era para entender que entonces ustedes son conscientes de que Alianza Lima corre el riesgo del wall cover. Y quería preguntarle entonces, ¿son conscientes también de que corre el riesgo de descender administrativamente? Bueno, mire, eso de descender administrativamente entiendo que hay un nuevo reglamento en la Comisión de Justicia, en la cual no hay descenso, sino hay un acto de disciplina o indisciplina. Eso tendrían que verlo los expertos. Yo, la verdad, Andrea, no soy experto en esa materia, pero esto habría que consultarlo con los asesores legales en este aspecto que conocen el nuevo reglamento de la Liga 1 para este campeonato, ¿no? Sí, señor Lerner, para sí o para no, porque ya justamente tenemos que ir a la pausa. Entonces, Chicho Salas y su plantel duerme pensando que va a jugar el día domingo. Por supuesto, un entrenador y los jugadores quieren jugar, lógicamente, de acuerdo con usted, tiene que tomar todas las alternativas del caso. Correcto, Salomón. Muchas gracias por los minutos para fútbol como cancha. Esperamos que el tema se resuelva y que la pelota pueda rodar. Un fuerte abrazo. Queremos que el fútbol inicie y que sea un deporte que satisfaga a la mayoría de los peruanos. Gracias. Por supuesto, un abrazo, Salomón. Estuvimos con Salomón Lerner, parte del Fondo Blanque Azul, comentándonos lo que va a ser la acción de Alianza en los próximos días.